Queridos amigos, a continuación quiero presentar un segmento que tiene como protagonista a nuestro querido compañero Rodrigo Salinas. Pero la verdad es que no tengo idea dónde carajo está. No sé dónde está. La verdad es que hace meses no lo veo. ¿Qué es ese ruido en el cielo? ¿Eres tú, Rodrigo? Impresionante. ¿Rompiste la barrera del sonido, Rodrigo? Sí, me rompí el cóccix también. ¿La barrera del cóccix también la rompiste? Oye, esto es la idea más estúpida que he visto en mi vida. Es verdad, pero es mi segunda idea más estúpida. ¿En serio? ¿Tienes otra idea estúpida en la cabeza? Tuve una gran idea estúpida. De hecho, tiene que ver con lo que más me gusta en el mundo. ¿Qué es lo que más te gusta, Rodrigo? Los completos. ¿Veámosla? Hola, Fabricio. Soy Rodrigo Salinas y toda la gente me recuerda por hacer estupideces en televisión. Y a toda esa gente que dice que yo solo hago estupideces en televisión, les quiero demostrar que puedo hacer algo más estúpido. Me voy a tatuar lo que más amo en el mundo. Un completo. En la rama. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que me sirve. Todo por ti, todo lo he dado por ti y todo daría hasta el fin. Para que estés junto a mí. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Acá hacen tatuaje? Sí, sí, sí hacemos. Me quiero hacer un tatuaje de este, un completo. ¿Eso es un completo? Un hot dog, sí, un completo. Ya. ¿Y dónde te lo querías hacer? Me lo quiero tatuar en el foto. Sale, weón. ¿Pero por qué no puedo? ¿Pero por qué no puedo? Hola. Me quiero tatuar esto, un completo. Ese, ¿y dónde te lo querías hacer? Acá en el foto. ¿En el foto? Sí, un completo en el foto. Personalmente creo que no te lo haría. Que te vaya bien. Ya. Chao, cuídate. Chao. ¿Sabes qué? Quería hacerme un completo, tatuarme un completo y no quisieron. ¿En serio? Sí. ¿Pero y cómo esa discriminación? Sí, es que me lo quería hacer en el foto quizás. ¡Ah! Es por eso no. Todo por ti, todo lo he dado por ti. Bien, ¿me quieren hacer un tatuaje? Ya. ¿Y qué te querías hacer? Este lo iban a hacer. Quiero hacerme un completo. Bueno. ¿Y de qué tamaño? Más o menos como este puerto. ¿Ya está ahí? Ok. Un poquito así. Me lo quiero tatuar acá. En un cachete. ¿En un cachete? Sí. Algo así. Démosle nomás entonces. ¿Ya? ¿Dole harto ahí, sí? Sí, no hay problema. Ya. Lo importante es que no me quede al medio. No. O sea, no lo quiero adentro de rato. Lo quiero en el cachete. ¿Por acá vamos a hacer el tatuaje. ¿Y acá pongo los cachetes? No. No, ahí pones la cara si es que quiere respirar hacia abajo y todo el cachetito va para el otro lado. ¿Cuál es el lugar más extraño que... ¡Bum! Tatuado en zonas vaginales, por ejemplo. ¿Y con eso el...? ¿Se ponen felices con los tatuajes ahí, vos? Se ponen felices con ese tatuaje, sí. Mira, lo tengo ahí a mí, son los tatuajes ya. ¿Y eso qué? ¿Una aguja? ¿Me voy a pinchar con eso? ¿Va con aguja? Ah, ¿y los tatuajes son con aguja? ¿Y duele mucho? Ese lugar duele un poquito. ¿A qué es parecido el dolor? Como que te tirara los pelitos. ¿Como los tarzanes? Sí. Ay, algo le da esto entonces. Bájate los pantalones. ¡Ya! ¡Con cuidado, güey! ¡Con cuidado, de verdad! ¡De verdad! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡No, pero con cuidado! ¡Ay, lo sientes súper rico! ¡Ay! ¿Puedo ir a rascar un poquito ahí, Ale? Yo pensé que era doloroso. Yo pensé que dolía, la verdad. ¡Ah! 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 ¡No, para, 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 para! ¡Ah! Oye, despacito, más despacito. ¿Le abrazo? Todo por ti, todo lo he dado por ti, y todo me haría hasta el fin, para que estés junto a mí. Ya, Rodrigo, estamos listos. ¿Listo? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, me caí! ¡Oh, me caí! ¡Ah! 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 Oh, está la raja, güey. Impresionante. Por eso te dolió tanto, porque entre caer y el tatuaje... Sí, aún me arde. Hay un dolor, hay un dolor. Oye, pero yo tengo entendido que el fin de semana, y salió en toda la prensa, hiciste otra gran estupidez. Sí, mi tercera. ¿Cuál era? ¿El desafío del guatón túnic, si no me equivoco? Sí, junté gente afuera del Bellas Artes a hacerle un homenaje a Spencer Tunic. Oye, me imagino que fue todo un éxito. Veamos cómo resultó. Fue todo un éxito. Hola, soy Rodrigo Salinas, y la gente me recuerda por hacer estupideces en la televisión, como esta. Pero ahora no era una estupidez, ahora haré un acto cultural, un homenaje a Tunic. Aquí, fuera del Bellas Artes. Para eso, ocupé toda mi influencia en Twitter y las redes sociales. Señora, desnúdese por el ley de Mauricio Cubano. ¡Aquí está! 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 Vamos a sacar una foto de la Spencer Tunic. ¡Felme tu cuerpo! ¡Felme tu cuerpo! ¡Felme tu cuerpo! ¡Alarma de nudistas! ¿Vienen a Tunic? ¡No! ¿Vienen a los de Tunic? ¡No! ¡Voy súper bien! ¡Alguien te lo tiene que decir! ¡Desnúdate por la cultura! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Caballeros del perro! ¡Me mostrarían a tu! ¡Compañeros de la construcción! ¡Ayúdenme! ¡Muéstrenmelo! ¡Por favor! ¡Por el ley de Fabricio Cubano! ¡Ustedes son desinhibidos! ¡No vino nadie! ¡No vino nadie! ¡Vámonos! ¡Amigo! ¿Ven a Tunic? ¡Así de que vengo Tunic! ¡Ven a Tunic! ¡Exactamente! ¡Habla por el micrófono! ¡A quitarme! ¡Ya chica! ¡A quitarse la ropita! ¡No importa que haga frío! ¡Depotito! ¡This ever changing world in which we live in! ¡Makes you give in and cry! ¡Say live and let die! ¡Pero fue una persona! ¡Por eso fue un éxito! ¡Fue un éxito nada más! ¡Un éxito te dije! Oye, pero nosotros llamamos a esta persona porque fue el único chileno valiente que se desnudó para el guatón Tunic. ¡Por favor, que pase, Matías! ¡Eh! Maestro, que emotivo momento se reencuentran. Impresionante y asqueroso a la vez. Impactante, la verdad. Con tantos tatuajes. Con tantos tatuajes. No pareciera que estuvieras desnudo. Esto es como ropa de tatuajes. Oye, Matías, de verdad, eres un valiente. Te felicitamos por haber sido parte del desafío de Tunic. Pero, guatón, ¿tú de verdad hiciste esto por homenaje a Tunic? ¿O es una emboscada gay para ver un hombre desnudo en la calle? Sí, era una emboscada gay. Yo creo que el público lo pide. El beso. Espontáneamente. Y por el poder que me confiere a los fiestas, los declaro marido y marido. Matías, por favor. Matías, de verdad, te queremos agradecer y te queremos regalar, por supuesto, la foto. Podemos mostrar la foto que sacó el guatón. Pero tiene un dedo. Guatón la sacaste mal. Ah. Tapaste la foto. ¿Cómo hiciste? Pucha. Matías, ahí tienes. Y vayan a sacarla de nuevo, por favor. Al Bellas Artes. Gracias. 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 Gracias.